Música Hola y bienvenidos a El Conocimiento Humano, soy Beto en la Pris, tenemos noticia ya saben que en este canal damos noticias que nadie dice y que nadie pone en el foco pero yo siempre me gusta poner las cosas en el foco para que se vayan dando cuenta de cómo han pasado cosas y con respecto a temas que en este canal nos competen ante todo y antes gracias por estarse inscribiendo, por darle clic a la campanita por darle su pulgar arriba y pues por estarnos haciendo una comunidad pensante y bueno vamos a ir con esta nota que me parece lo suficientemente interesante y que vamos diciendo que vamos a ir colocando la imagen para que se den cuenta de qué vamos a hablar y resulta que es de esto, vamos a agrandar la imagen y vamos con esto que les va a parecer interesante para seguir develando cosas históricas y bíblicas vamos a esta imagen y ahí les voy, que dicen que esta hazaña arqueológica que hayan un texto bíblico de dos mil años de antigüedad en el mar muerto Israel está revelando fragmentos de un pregramino y descubrió una nueva serie de artefactos un hallazgo que es importantísimo en 60 años en esta zona la nota la dio el día de ayer la nación, entonces para que se den una idea y esto dice así, vamos a ir hablando sobre esto resulta que en Jerusalén hay arqueólogos israelíes que buscan adelantarse a estos cazadores de tesoros que estos cazadores de tesoros ya sabemos para quienes trabajan y para que quieren seguir desviando lo que históricamente pasó, para seguir ocultando hallazgos yo creo que lo suficientemente importantes en esta ocasión pues ya se han revelado un poco y de hecho descubrieron series de artefactos que no se habían visto en décadas, incluidos fragmentos de un texto bíblico Israel revela fragmentos de pregaminos bíblicos de dos mil años descubierto en el desierto de Judea, ahí fue donde encontraron esto que queda al sur de Israel, lo calificó como el hallazgo como uno de los más importantes de los manuscritos del mar muerto y pues bueno, antes de seguir con la nota le quiero agradecer a Sina que ella fue quien me dio a conocer esta nota y le doy su crédito para que vayan viendo que pues aquí se habla lo que la gente quiere y bueno, para esto vamos comentando lo siguiente que es, vamos para la siguiente imagen que pues ahí están donde están haciendo excavaciones y resulta que por primera vez en 60 años las excavaciones arqueológicas han descubriendo fragmentos de un pregramino bíblico esto lo dijo la autoridad de antigüedades de Israel que se denomina AAI en un comunicado los fragmentos escritos en griego han permitido según los investigadores reconstruir pasajes de los libros de Zacarías y Nahum que forman parte del libro de los 12 profetas menores de la Biblia fueron encontrados durante excavaciones en una cueva de un encatilado de la reserva natural de Nahal Heber para esta operación se extendió a la parte del desierto de Judea situada en Cisjordania un territorio ocupado por los israelíes desde 1967 la AAI proporcionó a los arqueólogos drones y equipos de montaña lo cual pues me parece lo suficientemente interesante que esto esté sucediendo porque pues así nos damos cuenta también de este tipo de noticias que nadie dice, nadie toma en cuenta y siempre a veces parecen repetidoras políticas o parecen de puro chisme barato en este caso te estamos dando a conocer esto que acaba de suceder fragmentos anteriores fueron descubiertos por beduinos en las décadas del 50 y 60 a esta cueva que ya te mostré en la imagen anteriormente se le denominó la cueva de los horrores llamada así por los numerosos esqueletos encontrados en ella esto lo dijo Oren Ableman del AAI no solo eso también estos nuevos fragmentos están encontrando un cambio textual que es inesperado que no se explican todavía del todo qué rollo con esto ahora sí que los rollos del mal muerto y explica Ableman y dice, y cito textual es un pasaje en lugar de la palabra portales que se encuentran en las otras versiones aparece el término calles los arqueólogos están tratando de descubrir cuál es el significado de esta variación portales a qué nos podemos referir portales de puertas de cuevas portales de portales dimensionales nosotros también ya nos empezamos a hacer preguntas con este descubrimiento ahora bien otros hallazgos además de los fragmentos de estos pregraminos se desenterraron objetos que están remontando a la revuelta de Bar Kok Ba contra los romanos esto dató del año 132 al 136 después de Cristo así como que también se descubrió el esqueleto de un niño momificado de seis mil años de antigüedad que estaba envuelto en tela y una cesta de diez mil quinientos años que dice probablemente la más antigua del mundo estima la doble A-I y pues también entre eso pues nos muestran que también encontraron y te lo pongo aquí una peineta que se encontró también ahí y resulta que este desde los descubrimientos de los manuscritos del mar muerto hace más de 70 años en las cuevas de Qumran las grutas del desierto de Judea se han convertido en el objetivo de saqueadores de antigüedades ¿por qué no nos sorprende esto? porque pues sabemos que su estimado valor es mucho la verdad y además de esto pues ¿qué nos podemos esperar con esto? aquí está otra de las fotografías digamos que lo que nos podemos esperar es que pues al robar todo esto acaba en manos de millonarios entrecomillado en manos de los que dominan al mundo escondiendo parte de la historia y que pues se vayan sabiendo las verdades que desde hace mucho tiempo debieron haberse sabido ¿no? ahora bien estos 900 manuscritos se consideran uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos incluyen textos religiosos en hebreo arameo y griego sabemos que arameo era lo que hablaba Jesús así como la versión antigua conocida del antiguo testamento también en su haber pues parece que encontraron monedas aquí se las vamos a enseñar también a ver ¿dónde está? para colocarles la imagen ahí está monedas en esto y estas monedas pues sí datan de muchísimo tiempo se ve y hay como que si revisamos bien en la fotografía como árbol o lo que pareciera un árbol entonces este descubrimiento pues ya nos está modificando otra vez parte de la historia y también de la oficialista y a lo mejor tirar algunos preceptos de la Biblia vamos a decir que también están pues los textos apócrifos apócrifos ¿no? que nunca fueron incluidos en la Biblia y que tienen cuestiones pues lo suficientemente interesantes ¿cuál es la importancia del hallazgo? en este descubrimiento podría profundizar en la historia de la traducción griega de la Biblia a lo mejor se puede ver ahí una modificación que tanto le pueda convenir al Vaticano preguntemos en esto según Joseph Garfinkel director del Instituto Arqueológico de la Universidad Hebrea de Jerusalén es lo que comenta para Israel Hanson el director de la AAI es el que expone estos objetos en un laboratorio ubicado en el Museo de Israel en Jerusalén la iniciativa que se puso en marcha en el año 2017 tiene este objetivo salvar estas raras e importantes piezas patrimoniales y pues sí para ellos es patrimonio así como cuando hay hallazgos aquí en México de cosas arqueológicas que todavía están haciendo excavaciones en el centro y están saliendo muchísimas cosas digo también ellos tienen el derecho de tener estas piezas resguardadas ahora bien y también lo que quieren hacer es que no los tengan los ladrones que son los que también suman vital importancia en esto y que ya sabemos de dónde o a dónde van para que nos hacemos tontos hasta los Simpsons para citarlos de repente tiene capítulos así donde millonarios tienen cosas rarísimas porque se las han robado y pagado al mejor postor para que nos hacemos tontos los arqueólogos israelíes creen que las cuevas sirvieron de refugio para los judíos en el momento de la destrucción del segundo templo de jerusalén que lo hicieron los romanos y en el año 70 y durante la revuelta de bar cojba unos 65 años después lo que dice según abic cogen director del ministerio de jerusalén y patrimonio que financió esta excavación este pergamino atestigua la historia judía de la zona y el entrecomillado vínculo inseparable entre las actividades culturales judías y nuestro lugar en esta tierra yo creo que es muy interesante lo que lo que se está planteando en esta noticia los descubrimientos arqueológicos siempre van a ser objeto de disputas entre esta zona de entre palestinos israelíes y los que según dicen que a veces se acusa de querer estar justificando reivindicaciones territoriales en cisjordania yo creo que eso ya sería lo de menos la cuestión es el descubrimiento que se acaba de hacer y a ver que nos cuentan sobre sobre esto para nosotros también empezar a tener nuestra propia idea de que tantas modificaciones tiene la biblia conforme fueron haciendo estos traducciones no que a lo mejor aquí pueden sacar otra cosa que vislumbre un poco más de este contexto histórico y bueno si te gastó la nota le puedes dar manita arriba te puedes escribir dale click a la campanita seguimos como saben siempre proponiendo temas noticias y sobre todo también que vamos a traer bastantes cositas y bueno por mi parte es todo esta fue Prisa Zagari y que tengas buena tarde buena noche o buen día desde donde quiera que nos veas adiós fin